La verdad que nosotros estamos sumándonos al proyecto de propuesta de austeridad de la gobernadora en el tema de que haya una reducción de personal de confianza y personal eventuales de hasta un 15% y de que haya una reducción en costos, en costos operativos de hasta un 10% por lo menos y eso pues de forma inmediata. Es una propuesta a la que nosotros nos estamos sumando como Congreso. El nuevo presupuesto.